Bueno, iniciamos nuestra metodología, nuestro método sistemático de leer electrocardiogramas con el video número 23, ¿ok? Y el video número 23 lo vamos a dedicar a la primera fase, a lo primero que hacemos siempre cuando nos enfrentamos a un trazo electrocardiográfico, por difícil que parezca, que es medir la frecuencia. Entonces nos enfrentamos a este electro, nadie nos está pidiendo que digamos que... Lo que nos están pidiendo es por ahora que midamos la frecuencia. Para poder medir la frecuencia, nosotros tenemos que empezar por definir la frecuencia que es. Y lo primero que tendríamos que decir al respecto es que la frecuencia, cuando a uno le dicen la frecuencia, en general le están preguntando cuántas veces por minuto se contrae el corazón. ¿Cómo así? Pues sí, es como si a uno le tomaran el pulso, ¿cierto? ¿Cuántas veces por minuto se contrae el corazón? Eso es lo que habría que decir cuando uno quiere medir la frecuencia. Sin embargo, y eso sí parece muy lógico, ¿por qué? Porque si miramos acá, cuando uno está en ritmo sinusal, pues nosotros sabemos que hay una relación de una onda P, un QRS. Entonces en general, como que no nos preocupamos mucho y en ritmo sinusal esto nos parece correcto. La definición de frecuencia es la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces se contrae el corazón? Y de hecho en estas circunstancias, pues da lo mismo medir la frecuencia. De cuánto, cuántas veces por minuto aparece un QRS o cuántas veces por minuto aparece una onda P. Estamos en ritmo sinusal. Sin embargo, cuando el paciente no está en ritmo sinusal, ¿correcto? Entonces ya no nos piden la frecuencia, no nos queda tan claro cuál es la frecuencia. Entonces, en esos casos uno podría decir que deberíamos determinar la frecuencia de contracción auricular y la frecuencia de contracción ventricular. O sea, que si el paciente no está en ritmo sinusal, pues nosotros trataríamos de establecer dos frecuencias. La frecuencia a la cual se contraen las aurículas, valga decir la onda P, y la frecuencia a la cual se contraen los ventrículos, valga decir QRS, ¿correcto? Muy bien. Bueno, abrí aquí un poquitico de espacio para decir que ahora sí vamos a decir cuál es el método de medir la frecuencia cardíaca. Y en general tenemos que dividir ese método en, como en dos capítulos. Una cosa es la forma de medir la frecuencia cardíaca, o la frecuencia cuando el ritmo es regular, que es tan fea, hombre, regular, y otra cosa es cuando el ritmo no es regular. Pues bien, cuando el ritmo es regular, cuando el corazón se está contrayendo con regularidad, la metodología para leer la frecuencia cardíaca, pues la habíamos descrito muy bien en los videos anteriores, creo que es el video número 11. Entonces, ustedes simplemente trataron de ver aquí cuánto es la frecuencia, y dijimos que esto es un ritmo regular, entonces dijimos vamos a ver que aquí tenemos un QRS, vamos a medirla en este caso entre los QRS, y dijeron hay 5, 10, 15, 20, 21 cuadritos, 21 y otro. Voy a agregar, que por favor cuenten en otra parte, entonces aquí hay 5, 10, 15, 20, 23 cuadritos, y aquí hay 4, entonces supongamos 5, 10, 15, 20, 23, 24 menos 1, 23 cuadritos. Entonces, ¿esto es un ritmo regular o irregular? Pues bien, esto es un ritmo regular. Siempre en los ritmos regulares hay alguna variación en la frecuencia cardíaca que se debe usualmente a la respiración. Entonces uno promedia estos dos y dice que hay 22 cuadritos, y si sacó la calculadora y dividió 1,500, dividió 22 cuadritos, y le dio una frecuencia cardíaca, vamos a ver cuánto nos da, acá está, 1,500 dividió 22, nos dio 68, si le dio 68, está correcto, sabe medir la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular, ¿correcto? Cuando no es regular, ya vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros viniéramos a este electro tan miedoso y lo pusiéramos un pedacito de ese electro aquí? Pregunta, ¿el ritmo es regular? Uy, pues sí, mire, yo veo 5, 6, 7, 8 cuadritos aquí, en este caso son los mismos 8, aquí pueden ser 5 y 3, 8, casi 9, aquí son 8, hombre, sí, aproximadamente 8, si traigo mi calculadora, puedo utilizar el mismo sistema, 1,500 dividido, 8 es igual, 187 por minuto, frecuencia, 187 por minuto. Miren la importancia de lo que les estoy diciendo, simplemente, yo sé cómo se mide la frecuencia cuando el ritmo es regular, ¿correcto? Yo no sé este electrocardiograma, qué es lo que es, pero ya sé decir que está a 187 por minuto, y eso ya es un señor avance. Ondas P no veo, entonces estos son QRS, de manera que yo sé que por lo menos los ventrículos están contrayéndose a esa frecuencia. Y, ¿cierto? 187 por minuto, lo cual es rapidísimo. Y eso es un avance significativo, ¿correcto? No sé decir cuál es el ritmo exactamente, no sé leer el electrocardiograma, no sé interpretarlo, pero por lo menos el primer punto, que es decir la frecuencia, así la sé. Las ondas P, para saber a qué frecuencia van las aurículas, después nos encargamos, por ahora, simplemente no sabemos a qué frecuencia van. ¿Correcto? Ahora, miremos este otro caso, que también es rítmico, yo veo esto aquí muy rítmico. Sin embargo, uno puede observar acá, que los ventrículos van aquí, si señalamos este QRS, señalamos en cualquier parte, por ejemplo, donde está esta melladurita, aquí decimos 3, 13, 23, 33, 38, 39 cuadritos, entre un QRS y el otro, y vamos a asumir que es rítmico, y que está 39 cuadritos, entre un QRS y el otro, en todos estos de acá. Entonces, si vamos a la calculadora, vemos que aquí tenemos, 1,500, 39, igual, 38 latidos por minuto, 38 latidos por minuto, de contracción, ventricular, ok, 38 por minuto, pero resulta que también tenemos, las aurículas, y parecen estar, como, trabajando, por su lado, y tenemos que aquí está la onda P, y tenemos 3, 13, 18, y asumamos que hay una onda P, cada 18, ok, fíjense que esto es rítmico, todavía no sabemos, que ritmo es, pero yo si puedo sacar la calculadora, y decir, que las aurículas van a 1,500, dividido, 18, igual, 83 por minuto, o aquí un poquitico, y digo que mis aurículas, van a 83 por minuto, ritmo no es sinosal, esto es un bloqueo AV completo, pero yo puedo decir, dos cositas de este electro, que las aurículas van, a 83 por minuto, y que los ventrículos van a 38 por minuto, sé leer mi primer punto, que es la frecuencia, por supuesto que sí, entonces en resumen, de este electro tan miedoso, yo sé perfectamente, obtener la frecuencia, que nos dio 187, ¿por qué? porque sé medir la frecuencia, no me asusto con mi electro, sé, hacer mi trabajo, mi punto número 1, medir la frecuencia, ya la medí, y vamos divinamente, si sigo en ese orden, a lo mejor, llegamos a un diagnóstico correcto, ahora, ¿qué pasa, o cómo se hace, cuando el ritmo, no es regular, como sucede aquí? Si ustedes se fijan, entonces, vamos a poner rojito, ondas P, parece que no encontramos, después discutiremos, pero yo veo que aquí, hay un QRS, aquí otro, y aquí hay otro, y este está más cerquita, y este otra vez más lejos, y este como en la mitad, y estos muy seguidos, aquí tenemos un ritmo, irregular, a V, entonces, ¿cómo hacemos, para medir la frecuencia, cuando hay, un ritmo irregular? no podemos usar el mismo sistema de los 1500 dividido el número de cuadritos pequeños, porque nos daría una frecuencia en este caso, y nos daría otra frecuencia en este caso, la técnica que se usa aquí, es tratar de tomar una derivación durante un tiempo largo, vamos a ver cuántos segundos podemos obtener aquí, por ejemplo, si nosotros sabemos que son 25 milímetros por segundo, tenemos 10, 20, 25, un segundo, 10, 20, 25, dos segundos, 10, 20, 25, tres segundos, 10, 20, 25, cuatro segundos, 10, 20, 25, cinco segundos, 10, 20, 25, seis segundos, entonces, cuento como si estuviera tomando el pulso, en seis segundos, ¿cuántos latidos hay? y digo, uno, vamos a ponerle otro color, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, doce latidos, en seis segundos, entonces, seis segundos, ¿cierto? hay doce, sesenta segundos, ¿cuántos habrá? ¿correcto? y esto es igual a, calculadora, sesenta por doce, dividido o seis, igual 120, asunto arreglado, 120 por minuto, resumen, cuando el ritmo es irregular, borremos un momentico toda esta carreta de aquí, cuando el ritmo es irregular, lo que nosotros hacemos es contar, como si estuviéramos tomando el pulso, es decir, contamos el número de latidos que hay en un periodo determinado de tiempo, dependiendo de la longitud del trazado que tengamos, seis segundos, diez segundos, etcétera, y calculamos cuántos hay por minuto. Así se mide la frecuencia cardíaca.